¡Bella no lo jales! ¡Bella no lo jales! Pega muy feo ustedes ¡Bella! 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 ¡ministraria! ¡Un perro! ¡Bella! 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 Gael, nombre del Padre, Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Amén. Gracias, Diosito. Gracias, Diosito. Pappi, 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 Pappi. I found it, Pappi. Esta peligroso que se paren ahí arriba de la cama. ¿Apagó la luz ya? ¿Apagó la luz ya o en 2 minutos? 2 minutos ¿2 minutos? ¿2 minutos? ¿Cuántos? ¿2 minutos? ¿2 minutos? Ok ¿Ya? ¿Apagó la luz? ¿No? Ok Ok, pues ya acuéstense La voy a apagar en 2 minutos Buenas noches ¿Está bien? Mi hermana me vino a visitar Y ya nomás estamos calentando las tortillas con poquito de aceite para comer Y ya me tengo que irme acá en 20 minutos de lunch Hola y bienvenidos a un nuevo video Espero que se encuentren muy bien, ni quiera que estén Por acá es día miércoles Son las 9.46 de la mañana Y nosotros estamos aquí en la línea del store Pero hoy Bella tiene clase de gimnasia Pero hoy Bella tiene clase de gimnasia otra vez Va a tenerla cada miércoles a las 10 de la mañana Así es que para allá es para donde vamos Bella viene emocionada porque le digo que va a ir a su clase Y se empieza a cambiar y todo Y viene emocionada Que bueno que le gustó No tengo ningún plan de salir a la calle Porque tengo que lavar ropa Y tengo que sacar mucha ropa Siento como En el apartamento no tengo mucho espacio Así es que tengo que sacar Algunas cajas de ropa Tengo muchas cajas como de pañales De ropa que ya no usan los niños Si hay agua papá Estás lista para tu clase? Estás lista para ir a tu clase? Si? Si Oh Come on papá Agua Agua? Si está lloviendo Vente Vente Otro más Y un apartamento Y un apartamento Y un apartamento Un apartamento Stand up Ajá Un apartamento Y un apartamento Un apartamento Y un apartamento Good job Bye bye Can we do it again? Yeah Yeah And we're going on the other side Ready go Right here give me a step Can you tell me to show you Bella no flips No más Parate ahí And we're going on the back Let's go Right here And you're going to have your arms up Like this Okay Open and together In the dark Yeah Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ sweet! ¡jej—怹-koj-blókej-blókej— ya- surname ¡Key abre, keyеры, keyerej— Bella, try again, mama ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás listo para comer? ¿Sí? ¿Verdad? Sí ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Papá! ¿Ya acabaste? ¡Wow! ¡Ve, échalo al zinc! ¡Córrele! ¡Vente! ¡Ve, échalo al zinc! ¡Ve, échalo al zinc! ¿Tú te lo quieres llevar? Ok, be careful, ok? Con mucho cuidado ¡No lo echaste al zinc, papá! ¡Ese no es de zinc! ¡It's okay! Se le cayó huevo ¡Bravo! ¡Falta uno más! ¡Bravo! ¡Give me five! ¡Yay! ¿Te limpio? ¿Sí? Ok, vamos a limpiarte Ok No 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 Y me fui a hacer la prueba del COVID y salió negativa Pero yo siento que sí me dio Porque, o sea, miren, no podía comer, no comí como por 10 días Me dolía bien feo el pecho cuando respiraba No me podía ni bañar porque sí me bañaba, pero duraba como 5 minutos Porque no aguantaba estar parada Me sentía como que me tenía que acostar O sea, me sentía bien cansada, no tenía fuerzas, estaba bien débil Y luego perdí el olfato, perdí el, como las cosas ya no me sabían igual No olía, entonces a veces me daba un poquito como que pena Porque, o sea, digo, o sea, ¿qué tal si huelo mal? ¿Qué tal si me huelen los sobacos? o algo así, ¿verdad? O cuando Gael estaba hecho del baño Como si me tenía, como ya ven, uno se da cuenta que el bebé está hecho del baño Porque lo hueles, pero yo tenía que estarlo checando Porque una vez sí se me pasó que no lo olía Porque pues no podía oler Y este, I was like, ¿qué está pasando? Fue cuando me di cuenta que había perdido mi olor Y luego perdí mi, como comía cosas y no sabían a nada No me pasaba nada O sea, una vez fuimos a comprar tacos Y me di la primera mordida y digo, no, o sea, no me pasaba para nada la comida Y la primera vez que volví a hacer de comer Después de que estaba enferma hice, me acuerdo que hice una tinga Y este, el pollo me olía bien feo Y digo yo, ay no, le huele bien feo Yo pensé que estaba echado a perder, pero no, o sea, estaba bien Y este, desde entonces, ahorita el chocolate No me gusta O sea, me pongo triste Porque quiero comer chocolate Pero me sabe bien feo O sea, sabe feísimo Ahorita este, les empecé a contar Porque ayer me la compré estas galletas Y no sabe qué olor tan más horrendo tienen O sea, para mí Porque huelo todo el chocolate Y me da hasta asco Y luego la pechuga de pollo Me huele bien feo Este, yo lo digo porque pues yo siempre antes Cocinaba pechuga de pollo O sea, siempre la he cocinado Es lo que cocino más Y este, pues antes no olía O sea, olía pollo Y así como debe ser Pero luego después de eso Me huele bien feo No me sabe igual de buena Como me sabía antes Como la pruebo Y I'm like, ugh Como que tiene un olorcito Y un saborcito como a pollo No sé, bien raro Este, la comida Como que me sale un poquito más salada Desde entonces Porque todavía no puedo recuperar bien Mi Como lo, como pruebo las cosas Como les estaba diciendo Lo que son El chocolate Los hot cheetos Como las cosas picosas Los chetos picosos Los hot cheetos Los puffs Todo eso Todo que pica Me sabe Feo Horrendo Y me pongo triste Porque yo A mí me gustaban mucho Los hot cheetos Y todo eso Y ya no puedo comer eso O sea, sí puedo Pero sabe feo Me sabe feo Y me pongo triste Porque digo No manchen Y luego digo Yo creo que sí me dio Aunque la prueba salió Negativa Fue una prueba rápida Y este I'm like Yo digo que sí me dio Porque ya llevo Ya van para dos años Un año y medio Que pasó eso Y todavía No puedo oler bien O sea, huelo las cosas Diferente Y siento que huelo todo mal O sea, todo me huele mal O sea, yo digo Ay, esto huele mal Y alguien más dice Pues huele normal Y yo, pero huele feo Y para las otras personas Porque siempre pregunto ¿Verdad? Y se huele normal O cuando pruebo algo Y se huele O sea, sabe normal Y para mí no me sabe normal Es un feo caso esto También como con la comida Me da bien harta Como que Like, no la estaré dejando Muy salada Porque les digo Desde entonces Como que Me sale bien salada La comida No tanto, Edad No tanto Porque ya me acostumbré Pues ya va para un año y medio Ya me acostumbré Que le tengo que echar menos sal De lo que yo siento Que va a quedar bien Porque yo Si lo dejo como a mí me va a gustar Me va a quedar bien salada Hoy es viernes No tengo planes de nada Nunca tengo planes de hacer nada Pero así como pasa el día Van pasando las cosas Ahorita me voy a poner A separar una ropa Que he estado lavando Desde la semana pasada Ay, Isabela Y vete la ceja ¿Qué? La ceja ¿Qué? Ceja La boca A ver Llévalo un pedacito Agar 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 Sí, voy a Voy a separar una ropa Para meterla a lavar Y Es todo 3, 1 y 1 3, 1 purple y 1 blanco huevo salchicha tortilla con queso 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 ya vamos a comer un huevito con unas salchichas yo nomas hice una quesadilla les hice dos a ellos si ahorita la voy a limpiar ok no te preocupes y unas tortillitas hechas a mano si yo voy a compartir son para todos son para todos ya está comiendo no trae moco ese se empinó todo el vaso a la cara ¿el bebé no tiró? no ¿el bebé no tiró? no ¿y así tiró? tú sí lo tiraste ya vamos a comer ¿ok? ya me puse un pantalón porque traía unos shorts para dormir se me miraba a la media novia disculpen todo el guerrero ahorita estoy lavando y pues tengo que separar la ropa y todo eso esta ropa que tengo que doblar aquella ropa que voy a lavar son todos los suéteres y toallas y este sí eso es lo que voy a hacer todo el día de hoy pero no sé si estuvieron en vivo de ayer jueves que le estaba haciendo una casita a los niños o sea le puse una cobija de allá para acá porque Bella ha estado con eso últimamente que quiere una casita she wants to make a house a bottom for it ok pero me la estaban destruyendo si vieron el envío vieron que se las volví a hacer como tres cuatro cinco veces y uy Bella me está mirando ¿qué? ya descubrí una manera más smarter que no se va a caer la casita voy a poner la cobija arriba para abajo y así pueden estar en el colchón en vez de estar en el piso miren esa ropa ropa que me entregaron ahorita con sus cosas pero esa ropa ya no les queda nomás que se las puse ahorita porque nomás la damos aquí en la casa este ok ¿no quieres esto? ok y Bella anda con el mismo vestido de ayer ya se cambió bien hartas veces esa niña y estoy como girl ya no te estés cambiando tanto pero este sí miren les puse esa cobijita allí y le voy a poner esa cobijita acá para taparles ahí todo mami mami ¿ya? ya les hice casi ahí y le puse esas toallas porque no querían nada de luz ¿es tu casa? es eso ¿es tu casa? ¿es tu casa? a ver a ver vamos a ver ¿es tu casa? ¿es tu casa? ¿es tu casa? estoy en tu casa sí yo me voy a limpiar yo me voy a limpiar yo nomás vine a ver cómo estaba acá el show por acá Isabela ok me voy a ir a doblar de ropa ¿y ustedes van a estar aquí en tu house? ¿ya? ok ¿van a estar aquí en tu house Gael? sí ¿sí? ¿van a estar leyendo libros? ok yo me voy a ir ¿ok? ¿qué estás leyendo Gael? ¿qué estás leyendo? sí sí ok me voy a ir ¿y tú? ¿estás leyendo? eh ok ok bye 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 ok ok you love it ok 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 bye Quitamos, limpiamos, lo voy a poner en el piso porque voy a barrer, no hay problemon, tener más de un amor. Dicen que esté listo y es pecado. ¿Es para secar la ropa mamá? Váyanse para su house o la voy a destruir toda. No echen sus brasieres a secar. No echen sus brasieres o brasieres o como se llamen, no los echen a secar porque se hacen feos. Yo les digo por experiencia. Se los digo por experiencia a secar porque se hacen feos. Se les sale la cosita, la cosa de abajo, se les sale si los echan a secar. Así es que no los echen a secar, nomás cuélguenlos por ahí y se los van a secar. Alexa, next song. Alexa, next song. Alexa, ponte a limpiar, a ver si vas a limpiar con las cárceles a punto. Duelo con Pandora. ¿Muchas, ponte a limpiar, a un botón con las cárceles a secar, a limpiar o sloy? ¿Otra ponte a limpiar, a limpiar o sloy? No, no. ¿De acuerdo?